Marranito Pobrecito mi cuarquito Y tu cuero chicharrón Marranito, marranito La gallina del ranchito Chalmén, no su maicito Que te come mi cuarquito Ay mi pobre marranito Te van a volver jamón Pobrecito mi cuarquito Y tu cuero chicharrón Marranito, marranito Come, come tu maicito Come y ponte más gordito Pa' comerte mi caldito Ay mi pobre marranito Te van a volver jamón Pobrecito mi cuarquito Y tu cuero chicharrón Marranito, marranito Marranito, marranito No te gusta ser bonito En el hondo te la pasa Que cochino mi puerquito Ay mi pobre marranito Te van a volver jamón Pobrecito mi cuarquito Y tu cuero chicharrón Opa-la Opa-la Marranito, marranito Marranito, marranito Pienso yo de lo pasado Era flanco y muy chorriado Está gordo y colorado Ay mi pobre marranito Te van a volver jamón Pobrecito mi cuarquito Y tu cuero chicharrón